30.000 niños colombianos bailaron con ella, fue la sensación del año. La brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. La brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. La brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. La brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. La brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. La brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. Hilarie en lo mejor del 92. La brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. Hilarie en lo mejor del 92. La brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. La brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. La brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. La brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. Hilarie, Hilarie en lo mejor del 92. Hilarie, Hilarie en lo mejor del 92. Hilarie, en la brasilera Xuxa, aquí está con Hilarie en lo mejor del 92. Hilarie en lo mejor del 96. Y aquí viene un cantante venezolano.